Veo cosas maravillosas Al final de la escalera, después de un largo corredor descendente, Carter encontró una puerta tapiada que tenía todavía los sellos intactos de la necrópolis de Tebas. Clara señal de que se trataba de un lugar que no había sido profanado aún. El arqueólogo inglés escribió, Hice un pequeño orificio e introduje una barra de hierro que mostró que había un espacio vacío. Luego de ampliar un poco el orificio, inserté una vela y miré al interior. Lord Carnarvon y Lady Evelyn estaban detrás de mí, en ansiosa espera. Conforme los ojos se fueron acostumbrando a la oscuridad, empezaron a surgir los detalles del increíble sitio. Animales de aspecto extraño, estatuas y utensilios de oro que generaban un gran brillo dorado. Enmudecí de asombro, y cuando Carnarvon me preguntó con ansia, ¿Logra ver algo? Tan solo pude contestar, Sí, cosas maravillosas. La apertura del sarcófago Sacar los tres ataúdes colocados dentro del sarcófago de piedra, implicó un trabajo que fue largo y difícil. Los espacios tan reducidos de la tumba impedían la facilidad de movimientos, además de que el enorme peso de la tapa de piedra requirió el uso de andamios y poleas. La siguiente narración está tomada del diario de Carter. Después de haber levantado la tapa de granito del sarcófago, se encontraba el tercer ataúd, y luego tuvimos que levantar la parte inferior del segundo. Fue entonces que nos dimos cuenta del verdadero esplendor y suntuosidad de nuestro descubrimiento. Este grandioso monumento, un ataúd de un metro noventa de largo, estaba construido de oro macizo. Decidimos entonces levantar las tapas y examinar el contenido del ataúd. Cuando lo hicimos, apareció la momia del faraón. Una estupenda máscara de oro le cubría la cabeza y los hombros. Ante nuestros ojos estaba lo único que quedaba del joven faraón, que hasta ese momento, para nosotros había sido sólo la sombra de un mero nombre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!